El 26 de octubre, cada voto justicialista que entre Es un puesto de trabajo que se abre Cuando firmaron el pacto, se olvidaron de usted y sus derechos Por eso, no estamos con ese pacto, estamos con usted Esta gente vino porque cree Y cree por los hechos, no por las palabras No le voy a hacer un discurso político Solo le digo que para terminar con la corrupción Hay que poner mucho coraje Usted sabe que yo lo tengo Informamos a todos los jubilados interesados en comprar acciones de YPF Al precio original de emisión Que tienen la oportunidad de hacerlo hasta el 31 de agosto Para más información, asesórese hoy mismo En el banco donde percibe habitualmente sus saberes Cuando se trata de defender el patrimonio de todos De estar a favor de la transparencia Contra la corrupción Es mucho más fácil decir que hacer cosas Vine a ver a Pierre y porque no habla, trabaja Vinieron a defender la obra de un diputado que trabaja Por eso le decimos sí a la honestidad Al trabajo estable y la jubilación digna El 26 de octubre, vote Patricia Bullrich, diputada Jorge Arguello, legislador Aquí están las propuestas para que en la Argentina Además de estabilidad Haya mucho, mucho empleo Y para que el sueldo alcance El futuro de los argentinos Es más importante que la reelección Llevamos al Congreso y al Consejo Un equipo que trabaja por un futuro mejor Todos juntos, prepasistas, radicales Y quienes creen en la justicia social Debemos votar un futuro moral para la nación Rescate un niño para el futuro Adhiera al programa Padrinajos del Patronato de la Infancia Ayúdenos a poner el futuro en manos de la gente Acérquese hoy mismo a su unidad básica Hay un diputado que lucha junto al pueblo trabajador Contra el hambre y la corrupción de Menem Pille duro, vote al fit Vote Luisa Mora, frente de izquierda y los trabajadores Dele una mano a estos chicos El Patronato de la Infancia le pide su ayuda Conviértase en protector y colabore Para que muchos chicos no pierdan su niñez Porque la vida debe ser más linda y más digna Cambie Vote Partido Justicialista Vote a los constituyentes Francisco de Durañona y Vedia Federico Zamora Alfredo Gascón Goti Ana Vidal Acompáñenme con su voto Vote hechos, no palabras Corte por lo sano El judicialismo sale a decir la verdad Creando un medio para comunicar las cosas que se hicieron Y las que se van a hacer Estos volantes son verdaderos documentos Que explicarán por qué el 3 de octubre Es tan importante votar para adelante Bueno, Alberto Pierri es el mejor dirigente del justicialismo de la provincia Por lo que hizo y por lo que va a hacer Alberto Pierri, nuestro candidato En lo que va del 97 Creamos 600.000 puestos de trabajo Y crearemos 1.100.000 más Y de mejor calidad En los próximos dos años Nosotros podemos El 26 de octubre Sigamos para adelante Patricia, esta es la gran oportunidad de los porteños La ciudad debe nacer bien Con Jorge le vamos a poner a Buenos Aires El coraje que necesita Para hacer obras como estas Se requiere acción y coraje Este señor soy yo Y Crespo Campos Soy yo Usted me conoce Sabe que siempre me jugué a fondo Usted ya lo conoce Y alguna vez lo votó Para presidente Fernando de la Rúa Sin despedir a nadie Resolvió la crisis financiera de la ciudad Sabe manejar la economía Y cómo crear empleo Conoce los problemas del mundo Y sabe lo que la gente necesita Si quiere un hombre confiable y honesto El 26 de octubre Martínez Raimonda Diputado porteño Somos sus diputados de la OCDE Los que no nos fuimos con él Van a votar a la OCDE Una mano junto a otra Firmes como una roca Van unidas en alianza Por la fe y la esperanza De un país que va a cambiar Muchas manos que trabajan Se entrelazan y protegen Son las manos que educan En alianza con la gente Dan justicia y te proponen Un futuro diferente Un futuro diferente El Partido Socialista Popular Desde el Frepaso Convoca a apoyar la alianza La alianza se hizo para esto Para ganar ahora E iniciar un camino Hacia un país mejor El 29 de noviembre De la Rúa Para toda la Argentina Alianza De la Rúa Votemos alianza Todos juntos con la alianza El 26 de octubre Votemos alianza Antes y después del 26 alianza Ya es un éxito Su dinero personal El suplemento de todos los viernes Del diario Ámbito Financiero Los nuevos negocios Al alcance de todos Como manejar mejor sus ahorros Su dinero personal Un nuevo éxito del diario Ámbito Financiero Cuando una pareja Decide encarar un destino en común La vivienda es elemento determinante Para su felicidad futura Por eso los TIAVI del Banco Hipotecario Le aseguran obtener créditos Para financiar Hasta el 80% del valor de la propiedad ¿Hasta cuánto? Sí, hasta el 80% del valor de la propiedad Estos títulos de ahorro para la vivienda Le aseguran contar con un crédito A pagar en 15 años Con el interés más bajo Además los TIAVI Le brindan una renta anual Y cotizan en bolsa Banco Hipotecario Nacional Otra vez en su lugar Señor contribuyente de la provincia de Buenos Aires Hasta el 30 de noviembre Usted puede declarar voluntariamente Las construcciones Y mejoras realizadas en su propiedad Aproveche la moratoria Para pagar en cuotas Y póngase al día con sus impuestos Cumpla con sus obligaciones fiscales Pague Este gobierno responde Ministerio de Economía Gobierno de la provincia de Buenos Aires Yo me acuerdo Cuando era un niño Él aportaba como aportó su esposo No llore señor ministro No llore Tenga fuerza para defender su padre y todo No llore Yo estoy emocionado Ya me tomo cuenta